Y hoy nomás, aportando tribal pa' mi gente, tribalera compadre Oh, Dios mío Puro supremacía, oiga Y brincoteándole hasta Zacatecas, primo Y nos arrendamos hasta Jalisco también, compadre Es el guapango, es el guapango, es el guapango el tribalón Lo bailan las morras, también los morros, porque les gusta el guapangón Desde Lareda hasta Zacatecas, también los bailan bien perrón El guapango, el guapango, el guapango el tribalón El guapango, el guapango, el guapango el tribalón Chacoaleándole, chacoaleándole Y es la supremacía, oiga Música Los saxofones supremos Es el guapango, es el guapango, es el guapango el tribalón Lo bailan las morras, también los morros, porque les gusta el guapangón Desde Lareda hasta Zacatecas, también los bailan bien perrón El guapango, el guapango, el guapango el tribalón El guapango, el guapango el tribalón Hay una serpiente en mi bota Échese frío El guapango, el guapango, el guapango el tribalón 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 Gracias por ver el video